Tendremos un evento bastante importante, un evento, un encuentro internacional de la mujer rural, donde contaremos con participantes mujeres líderes de procesos rurales de Ecuador y Paraguay. Trabajaremos temas importantes con una ONG internacional, FIAN, donde por medio de ella vamos a tratar de apalancar recursos para invertirlos directamente en estas importantes mujeres. Entonces, los invitamos para que a través del link que vamos a dar a conocer, puedan participar de este proceso el día 18 de marzo, que es el día central de este evento, para que puedan interlocutar con estas importantes mujeres internacionales que nos traen ideas importantísimas para poder aplicar conocimientos y dinamizar la economía barranqueña.